¿Qué pasó con vos, chavalo? No sos el mismo desde que conociste a este Ale. Ha tenido una influencia pésima sobre vos. Pero lo que vos hiciste no tiene nombre. Propagaste la locuria. ¡Ale, Ale! Tranquilo, hombre, si no le va a pasar nada. Oye, ¿qué haces pensar? ¿Que esa fue la intensiva? Casi vos hiciste todo esto a propósito. Oye, Gustavio, ¿qué te pasa, ah? ¿De qué estás hablando, ah? Yo no soy ninguna tonta. Yo sé muy bien lo que estás haciendo. No me gusta. ¡Dale! Vas a tener que pedir perdón por lo que hiciste.